Música Y cerca de los 18 de mayo nuevamente ha ocurrido, lo que estamos viendo es que en plena carretera ha quedado tirado pues estos sacos de harina. Vamos a conversar con el chofer de la unidad vehicular de placa T4H-979. Buenas noches, ¿cómo es que sucede este accidente? Entrando ahí aquí, ustedes ven cómo está aquí, yo he entrado, o sea, parece que no lo calculé bien y acá dando la vuelta ya para salir de la gota, reventaron los palos, los palos, por eso el carro está parado, no se ha echado, sino el carro ha reventado y salió volando. ¿Mucho el pesaje de la cantidad de harina? No, no, el normal, nosotros cargamos el tonelaje, o sea, los generadores de carga nos dan de acuerdo a ley, sino que acá ustedes verán... ¿Estaría muy inclinado? No, no, no está inclinado, está inclinado hacia afuera, este debería tener una inclinación hacia adentro para que nos ayude, pero aquí, o sea, ayuda a echarse. ¿Se trataría como que estaría antitécnicamente? Antitécnicamente, porque lo han hecho, partiendo por el principio, una vez yo vi en televisión que estos señores que han hecho los óvalos, dice, para que no corran mucho, o sea, a costa de muertes, porque la gente que viene a las 500, se encuentra en un óvalo y no sabe aquí, ¿cuántos accidentes hay en los óvalos? ¿Cuántos accidentes? ¿Qué recomiendas? A Dios gracias, yo estoy con una unidad con transporte pesado, si fuera un bus... ¿No es la primera vez que ocurren estos tipos de... Sí, aquí no, en todos los óvalos, si ustedes ven nomás así a simple vista, ve, como está, ve. ¿Hace cuánto tiempo ha sido este accidente? ¿Hace qué tiempo ha ocurrido? Unos 25 minutos, más o menos. ¿Qué órgano llegó primero? ¿La policía? La policía, felizmente, porque usted sabe que cuando haya este tipo de percances, los dueños de la agenda, ya no hubiera nada. ¿Qué producto llevan y a dónde lleva? ¿De dónde y a dónde lleva atrás? De Salaberry a Lambayeque. ¿Qué producto llevan? Es harina de trigo y fideos. ¿Cuántas toneladas llevan aquí? Lo permitido acá son 32 toneladas, y eso es lo que cargamos, no nos cargan más. ¿Cuál sería esa recomendación con respecto a este antitécnico? Bueno, pues, que vean los señores técnicos y que rectifiquen esto, que tengan la inclinación adecuada. O sea, ahora he sido yo, pero otra cosa es cuando ves un bus con pasajeros, porque nadie dice perfecto, siempre comete uno un error y ¡plum! ¿Cuántos muertos? Y a costa de eso, ¿se va a permitir hasta el Ministerio de Transportes que esto siga ocurriendo? Obviamente, este es el denominado óvalo de la muerte, así como varios. Por eso mismo, pues, por eso mismo, pero ¿por qué, pues? ¿Y por qué se va a permitir? O sea, aquí todo se hace de la vista gorda. El Ministerio de Transportes tiene que ver esto, porque no se trata nada más que los señores hacen y cobran peajes y mira el costo. Ahora, ¿el costo de la pérdida del material del producto? Ahora, pues, eso. ¿Usted es profitario de esta salina o solamente el chofer? No, no, chofer. Y la empresa que está enviando, ese ¡pum! lo va a clavar, porque esto ni... yo no pienso que ellos lo asuman solos, ¿no? A la empresa, la empresa voltea conmigo. Bueno, pues, es el... Lamentablemente, ¿el perjudicado va a ser ahora usted? También, también. Ahora, más o menos, ¿cuánto hay una inversión acá de dinero? Vamos a ver, pero ¿cuánto está cada saco? Yo desconozco el costo porque yo solamente llevo, o sea, guías. ¿Qué transporte? Guías, ¿no? Entonces, lo que aquí se espera de que se mejore el tema de la vía. Así es, así es, está clarito. O sea, el más neófito en esto lo ve, la inclinación está hasta para afuera. O sea, el carro llega y si llega un poco picado, ¡pum! Listo, ahí está. ¿Cuántos muertos? ¿Su nombre? Dileo Zabaleta. ¿Para qué empresa trabaja? Transportes Marinos... Transportes e Inversiones Marinos SAC. ¿Y la harina es de...? Cogorno. Cogorno. Esa es una empresa desde Lima y si no, que en Salaverri tiene también una sucursal. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ha sido la declaración. Viene como conductor de este vehículo, este tráiler que viene, Canal Tele 3, estamos transmitiendo en estos instantes. La placa T4H-979, la carreta y del vehículo... El tractor es M1U916. Muy bien. Hace unos instantes nada más ha ocurrido este incidente aquí en plena Panamericana, que es en el óvalo de la muerte, señores. Harina de trigo, que obviamente iba a ser trasladado de Salaverri hasta el norte del país. Ha quedado regado, lamentablemente, aquí en pleno óvalo, denominado por cada uno de la gente como el óvalo de la muerte. Lamentable la situación. También nos ha manifestado que hasta aquí ha llegado la policía nacional para poder, obviamente, resguardar que mucha gente, porque ya se ha visto también de que en oportunidades que el producto que finalmente se queda tirado aquí, regado en plena pista, mucha gente del ajeno viene y se lo lleva. Aquí también está el serenazgo de la Municipalidad Distrital de Chicama, resguardando esta parte para que se evite que se lleven el producto. Recordamos, recordemos que los productos que se ha tirado aquí, tras este incidente de tránsito, es harina de trigo y también fideos. Cogorno, la empresa que es la que está enviando este producto hacia el norte del Perú, lamentablemente, pues va a tener algunas pérdidas materiales. Felizmente, este acontecimiento no ha llevado a mayores y se puede apreciar claramente de que va a tener una, seguramente el mismo trabajador nos ha dicho que va a tener alguna responsabilidad también, seguramente en el descuento de su salario. Ahí estamos observando entonces cómo es que ha quedado en pleno óvalo este producto, tales como el fideo, como la harina de trigo, en pleno óvalo denominado la muerte.